Microsoft anunció que un nuevo sistema operativo Windows 10 estará disponible en todo el mundo el 29 de julio como una actualización gratuita para los usuarios de sus más recientes versiones de Windows. La mayor compañía mundial de software había dicho que antes Windows 10 sería lanzado este verano. El Windows 10, que podrá usarse en pantallas táctiles, trae de vuelta el botón de comienzo en el menú y funcionará en PC, tabletas y teléfonos avanzados. Es el último intento de Microsoft por conquistar a los usuarios de dispositivos móviles y presenta un nuevo buscador llamado AIM. El nuevo sistema operativo está ofreciendo como una actualización gratuita a los usuarios de Windows 7 y 8.1 una estrategia anunciada en enero, pensada para capturar el mayor número posible de clientes. Microsoft dijo también que los nuevos PC y tabletas con Windows 10 saldrán a la venta el 29 de julio mientras que para otros dispositivos como teléfonos avanzados estará disponible el fin de año. La expectativa por la nueva versión de Windows es grande. La firma busca volver a sus años de gloria y lograr que el sistema operativo se encuentre en la mayoría de los equipos posible. Con ese fin, Microsoft brindará la actualización a la nueva versión de forma gratuita para los usuarios de Windows 7 y 8.1. Los usuarios de esos sistemas operativos podrán descargar la última versión sin cargo por el primer año después del lanzamiento. La nueva versión cuenta con un menú de inicio nuevo, cercano al de Windows 7, pero con más funciones, cambios en su interfaz de usuario y la incorporación de Cortana, el asistente de voz de estilo Siri de Apple, como una pieza clave de este sistema. El menú inició para expandirse hasta ocupar toda la pantalla o contraer una versión más chica pero con menos opciones. Por otro lado, Windows 10 cuenta con el servicio de notificaciones y de configuraciones rápidas de un estilo similar a la que tienen los sistemas operativos móviles como iOS o Android. Además, las notificaciones son multiplataforma. Aparecerán en todos los equipos del usuario que utilizan este sistema operativo. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.